Tu boca no se ha dado cuenta aún De que mis labios son un motor para arrancar Yo sé que tú eres el color para mí Patriz que pinta todo lo que llevo gris Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un sustito Aunque es el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Si tu mirada se tropeza en mí Ese accidente juro que yo no lo vi de mí No tuve más remedio que sonreír Tú no tendrás otra salida que venir a mí Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un sustito Aunque es el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Te falló, me besó, nos supimos cómo pasó Seducción por error, fue el seguimiento, fue intención No me importa, no te importa, tú tienes la chispa que Me hace explotar Voy, voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Voy, voy a seducirte Sin darme cuenta, sin, sin darme cuenta Te robaré un sustito Aunque es el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar